Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Labrán al Nueve Ñedas. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdom. ¿Por qué? Porque empieza el mini evento, en realidad, de Soul. Y en este momento yo ya abrí mi parque, vamos a arrancar, les voy a mostrar mi pantalla. Bueno, como pueden ver, estoy muy mal con Disney Magic Kingdom porque llevo semanas casi que sin abrirlo. Y bueno, vamos a poner acá, recuperar la racha del calendario y todas estas cosas. Bueno, acá ya me salió el evento de Soul, dice, ha llegado Soul, ayuda a Dorotea a decidir si Joe debería unirse a la banda. Bien, vamos a aceptar por acá, tengo acá para reclamar. ¡Eh! ¿Cofre el legendario? ¿De qué? No sé ni de qué había. Ah, de Coco, es verdad, porque ellos van a ayudar en alguna cosa a este evento. Vamos a ver qué me toca. No recuerdo si me falta algo de Coco. Bueno, me salió el puesto de sombreros de Ernesto. Está bien. Está bien, creo que personaje igual no me faltaba ninguno. Déjenme ustedes en los comentarios qué les tocó en este cofre, si consiguieron algo bueno o no. Bueno, vamos a ver entonces, acá tengo a Mickey como que me va a decir algo y dice, Esmerlín, que dice, para hacer buena música se necesita más que un laud y un arpa, o los instrumentos cacofónicos que se usen hoy en día. No, se necesita algo más profundo e indescriptible, algo proveniente del alma, digamos. ¡Eh! Da la bienvenida a una leyenda del jazz. Misión de evento da la bienvenida a Dorothea Williams. Vamos a ir, ¿y qué nos dice? A ver, requisitos, precisamos fichas, perfil de personalidad. Bueno, nos dice que la podemos conseguir, a ver, sí, bueno, no son tantos personajes, pensé que iban a ser más personajes. Les voy a mostrar, se puede conseguir en el pase de temporada. Goofy en una misión de 60 minutos, Woody también en 60, el soldadito de Toy Story en dos horas. Ham junto con Zurg en seis horas, Cenicienta en doce horas y después este mismo personaje también lo consigue en 60 minutos. Y el gatito también de Soul, que es nuevo en este evento justamente, en 60 minutos. Y en algunos cofres, ah, y acá abajo, miren, el resto de personajes de Soul también los consigue. Y por último también nos muestra la carroza de Soul. Bueno, después nos pide cuatro fichas del saxofón de Dorothea Williams. Lo conseguimos con Boopip en dos horas, en una misión conjunta ahí de Monster Sync en cuatro horas. Después Zurg en cuatro horas, Mickey en seis. El club de jazz, que es una atracción, o en ocho horas. Y también la carroza. En tercer lugar, el requisito es sombrero de orejas de Dorothea Williams. Nos pide tres y lo consigue Ham en seis horas, Daisy en ocho. Tenemos a la Hada Madrina, que en cuatro horas lo hace. A mí me pide que construya la Feria de Fantasía porque no la tengo colocada en el parque, ¿no? A esta atracción que es la que precisamos para enviarla. Después dice el más atrás. Esta es una de las atracciones de Soul. Pero si yo voy a ir, ¿vieron que me daba la opción? No me aparecía en grisecito. Me da la opción de ir a conseguirla, ¿no? Esa atracción. Es porque me lleva al pase del reino. Porque si llegamos a desbloquear el nivel 75 del pase premium, ahí conseguimos esta atracción. A ver qué más nos pedía. Estaba acá en la atracción. Bueno, después el gatito que es premium y ahora lo vamos a ver. También la consigue y hay que subirlo a nivel 2. Y construir el club de jazz que ese es la atracción de este mini evento. Y por último, la carroza. Y además de eso nos pide como requisito 750 de esto que parece un... No sé qué es. Bueno, pide 750. Yo no sé por qué, pero ya tengo 1600. Como que cuando entré me dio 1600. No sé qué pasó. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Me dejan en los comentarios si saben por qué tengo 1600 monedas del evento ya. Que apenas entré. Bueno, entonces ya tengo ese último requisito. Y en 6 segundos le daríamos la bienvenida a Dorotea, ¿no? Bueno, después, bueno, miren, miren todo esto. Este es como el grupo, ¿no? El conjunto de personajes de Soul. Por acá tenemos al gatito que se llama en español Manoplitas. Es el único personaje premium de este mini evento. Cuesta 500 gemas. O podemos conseguirlo con dinero real como este paquete que ven por acá. Y creo que en la tienda había otro. Habíamos visto en el adelanto que nos hicieron de Disney Magic Kingdom. En segundo lugar tenemos este personaje que se llama Astro Viento Lunar. Y ya lo pueden conseguir en el pase de temporada gratis. Como pueden ver, toqué y me llevó a la pantalla del pase de temporada. Está en el nivel número 150. O sea, tienen que llegar hasta ahí para que les den gratis este personaje, ¿no? Lo bueno es que por lo menos es gratis, ¿no? Hay que jugar un montón. Y incluso en el pase de reino, el premium, ¿no? En el nivel 150 se desbloquea su otro como disfraz, ¿no? Que se llama Mundo de Almas. Porque es el mismo personaje pero con su atuendo de almita, ¿no? Pasamos al tercer personaje de esta colección. Y es Joey. Dice disponible en 8 días, 14 horas. Después tenemos a 22 que también se consigue en el pase de temporada. Pero en el premium, o sea, en el pago, en el nivel 20 ya lo pueden conseguir. Y por último en los personajes tenemos a Dorothea que ya la habíamos visto. Pasamos al botón del evento. Y, bueno, tenemos los tres personajes de este mini evento. Ahí dice que el gatito ayuda con los dos. Y como que aparte tenemos además los que son del pase de temporada, ¿no? En el siguiente botón tenemos los objetivos. Siento raro que no se puede deslizar para los costados porque son solamente tres objetivos. Darle la bienvenida a Dorothea. Construir el club de jazz, que es la atracción. Y dar la bienvenida a Joey. El tercer botón, miren siempre los anuncios. Creo que por lo general siempre se pueden ver cinco por día porque te dan recompensas que después nos van a servir. Como por ejemplo la moneda del evento o las reliquias estas que ayudan a subir de nivel las atracciones. En este caso de Soul. Y ahí están los dos paquetes que les decía que es otra forma de conseguir a Manoplitas, el gato. El personaje premium. Y hay dos paquetes distintos. Uno cuesta más porque te deja subirlo hasta el nivel 3. Incluye todas esas fichas. Y el otro hasta el nivel 2. Y por último hay un cofre de establecimiento ahí para conseguir. En el cuarto botón tenemos la clasificación del evento. Que en este momento dice vuelve pronto. No hay eventos clasificatorios ahora mismo. Vuelve más tarde para competir en la clasificación. Y conseguir con recompensas exclusivas del evento. Estas recompensas son las tres oportunidades que vamos a tener. De entrar en esta tabla de clasificación para participar por el trofeo de oro de Soul. Y en el último botón tenemos preguntas frecuentes. Que dice da la bienvenida a Dorotea Williams y a sus amigos en el evento de tiempo limitado de Soul. Regresa a diario para desbloquear atracciones y dar la bienvenida a personajes nuevos. Consigue manoplitas pronto para ayudar a dar la bienvenida a los personajes de Soul. Completa misiones del evento y da la bienvenida a personajes para encontrar a Joe. Estas misiones desaparecerán cuando acabe el evento. Recuerden que si ustedes no consiguen estos personajes en este momento durante el mini evento. Dentro de muchos meses los van a poder conseguir cuando estén ellos disponibles en su cofre legendario de Soul. Pero para eso falta un montón y es más difícil conseguirlo así que es mejor jugar los eventos siempre. Estoy en la carpa de los desfiles y como pueden ver está la carroza de Soul. Que fue lo que más me gustó en el reaccionando que hice del live stream oficial. Dice que va a estar disponible en un día 14 horas. No es parte de los objetivos como siempre es opcional comprarla. Cuesta por lo general 50 gemas así que esa es una opción más como para tratar de conseguir alguna ficha que nos pidan los personajes. Y por acá estoy en la zona de los edificios porque quería ver la atracción. Dice que se construye en 8 horas así que cuando sale de esa misión ya sabemos que va a tardar 8 horas en construirse el club de jazz. Y ahí nos muestra algunas recompensas que da también cada 8 horas. Y acá tocando también según el nivel en el que esté la atracción es la ficha que nos da de distintos personajes. Y bueno creo que eso es todo por ahora en este mini evento de Soul. Son muy poquitos días y yo ahora mismo voy a poner a todos mis personajes a conseguir las fichas para Dorotea. Bueno yo voy grabando como siempre las misiones, lo que vaya adelantando. Después agrupo algunas en algún video lo más rápido que pueda. Así también lo comparto con ustedes y tal vez les sirve como guía, como ayuda de lo próximo que se viene en su evento. Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Fue súper cortito pero este evento es como que es todo muy express. Entonces bueno no había tanta información para compartir. Pero bueno ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!